Presentamos, 24 Tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias. Para saber qué está pasando con el retorno de los capitalinos tras las celebraciones de fiestas patrias, nos vamos de inmediato a monitorear las rutas del país. Claro, vamos al Peaja Angostura y tomamos contacto con Solange Ramírez, que tiene toda la información. Solange, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, 140 y 150 mil vehículos se espera que regresen durante esta jornada a la capital tras la celebración de fiestas patrias, abundante semana de días que tuvimos libres para celebrar durante estas fiestas patrias. A esta hora estamos en el Peaja Angostura, la ruta 5 Sur, donde se ve que está funcionando con normalidad la congestión de vehículos, no hay taco, está totalmente todo en normalidad. La mañana se habilitó el sistema de peaje a mil pesos, también a partir de las 2 de la tarde se prohíbe el funcionamiento y el paso de camiones. También está funcionando el sistema Free Flow. Y para conocer en mayor detalle y profundizar sobre este tema de las medidas de contingencia que se están operando durante esta jornada, pasemos a revisar las declaraciones del gerente comercial de Ruta al Maipo, Juan Pablo Chávez. Hoy tenemos planificado un 3x1 largo. Que son más de 60 kilómetros de pistas intervenidas para todos los vehículos que viajan hacia Santiago. Desde el kilómetro 121 en Pelequén hasta el kilómetro 57 donde estaba la antigua plaza Peaja Angostura. No tuvimos grandes accidentes en la ruta. Sí tuvimos varios accidentes que fueron choques por alcance menores, pero mantuvimos alto flujo durante toda la noche. Específicamente en los tramos más o menos entre Chimbarongo y Rancagua. Pero este retorno a la capital no ha estado exento de problemas. Pasemos a revisar que nuestro compañero de labores, Anuar Farrán, estuvo en la ruta 5 Sur donde personas se saltaron las vallas para poder habilitar sus vehículos y volver a la capital rumbo desde el sur del país. Bueno aquí podemos ver por ejemplo como un bus está transitando por la verma y otro camión también lo está haciendo por la verma. Eso ha estresado muchísimo a los conductores que ya vienen con mucha carga, digamos de horas manejando y tienen que ver esto también como los vehículos van pasando por la verma. Estamos llegando a Santiago y hay bastante congestión vehicular. Hemos visto muchísimos choques por alcance. Pasamos ya el tramo 3x1 porque sentimos básicamente que los tacos siguen existiendo. No se ven mucho acá al ingreso de Santiago. Acá estamos, parece que hay otro choque por alcance. Pero se han ido barriendo. Y aquí ustedes pueden apreciar también que hay un nuevo choque por alcance. Que es lo que estaba poniendo bastante más complejo toda esta situación. Bueno, pasemos a revisar entonces imágenes en vivo de lo que acontece a esta hora de la ruta 5 Sur en peaje Angostura, donde se ve un total funcionamiento tranquilo desde el sur de regreso hacia la capital con el sistema de free flow. También se habilitó tres pistas por uno desde el peaje Pelequén hasta Angostura, desde las 11 de la mañana hasta las media noche de este domingo. También se están realizando narcotest y alcotest, donde un 25% de los narcotest dieron como positivo. Esto es lo que acontece a esta hora entonces en el peaje Angostura, la ruta 5 Sur. Bien, Solant, nos quedamos pendientes de lo que está ocurriendo en los principales ingresos a la capital, por supuesto, y todo el detalle en 24horas.cl. Y estaremos muy pendientes también a través de Canal 24 Horas esta tarde. Muchas gracias por el contacto. Nos vemos. Bien, vamos a otras informaciones. Un delincuente fue abatido por carabineros tras frustrar un asalto en la comuna del Bosque. En medio de la balacera, un policía recibió un proyectil en su chaleco antibalas. Nos cuenta de esto y otras noticias. Cristian Cereceda. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una noticia que le adelantamos ayer en el noticiero central que trata sobre este asalto frustrado por carabineros que termina con una balacera y también con un delincuente sin vida, abatido. Esto ocurre durante la tarde de ayer ahí en la comuna del Bosque, a eso de las 18 horas, cuando llega una pareja, un matrimonio en su vehículo hasta su local de lavado de autos. Esto ubicado en General Corner. Ellos hacen el ingreso y no pasa más de un minuto cuando aparece un segundo vehículo en el cual iban aproximadamente cinco delincuentes, según la información policial que se ha entregado por parte de carabineros. Esta pareja, este matrimonio ingresa y en ese instante bajan tres delincuentes. Dos estaban armados visiblemente. Se puede apreciar también ahí en las imágenes de cámaras de seguridad. En la ciudad aparece un tercero. Todos ellos estaban encapuchados y iban solamente con la finalidad, en este caso, de intimidar a lo que es esta pareja. Lo logran, pero inmediatamente y en cosas de segundos aparece, y también ahí lo pueden apreciar en las imágenes, un radiopatrullas de carabineros que estaba realizando un patrullaje preventivo, ya que es un sector complejo ahí dentro de la comuna y son habituales estos recorridos por parte de carabineros en ese sector. Es gracias a ese recorrido que se puede frustrar este asalto. Bajan dos funcionarios policiales aproximadamente. Obviamente se identifican, tratan de frustrar este robo, pero estos delincuentes también disparan contra estos carabineros. Y es en ese momento cuando se produce este intercambio de disparos. Ocurre una balacera que termina con uno de estos delincuentes baleado al interior de este local de lavado de vehículos. Un carabinero también recibe un impacto de bala, pero afortunadamente fue amortiguado por su chaleco antibalas, por lo tanto no resultó con algún tipo de lesión de gravedad. En cuanto a esta pareja, el conductor, el hombre sí termina herido, él recibe un impacto de bala en su pierna, pero afortunadamente está fuera de todo riesgo. En cuanto a estos delincuentes, ya les comentaban, son cinco. Según la información policial, llegan en un vehículo, bajan tres. Todos ellos estaban armados, también tenían su rostro cubierto, estaban con algún tipo de capuchas. Uno de ellos logró escapar, se da la fuga en este vehículo donde habían otros delincuentes que aparentemente estaban prestando cobertura. Hay otro que fue detenido en el lugar, estamos hablando de un adolescente de 17 años, y finalmente hay un sujeto que recibió un impacto de bala y que se pudo acreditar finalmente ya en el paso de las horas, cuando fue trasladado hasta un recinto asistencial que finalmente perdió la vida, fue abatido por estos carabineros en medio de este asalto frustrado. Esa es la indagatoria que se dio a conocer, posteriormente ya cuando se dio inicio a esta indagatoria, posteriormente llegó a la policía de investigaciones con la brigada de homicidios y se pudo acreditar aparentemente, de acuerdo a la investigación que está en curso, que estos delincuentes iban solamente con la finalidad de asaltar a esta pareja, a este matrimonio, para quitarle su vehículo y también una importante cantidad de dinero que tenían también en su interior, aproximadamente seis millones. Afortunadamente se logra frustrar, esta pareja está fuera de todo riesgo, a pesar de que este hombre recibió un impacto de bala y eso también habla de la violencia con la que iba esta banda, obviamente destinada a sustraer este vehículo, a llevarse este dinero en efectivo, lo que logró ser frustrado por carabineros. Es una indagatoria que continúa todavía abierta, queda la identificación de los otros participantes que están involucrados en lo que fue este asalto. El único detenido va a pasar a control de detención, será formalizado, según la información preliminar, por robo con violencia ya durante esta tarde, un joven de 17 años que también fue herido, pero va ya a enfrentar a la justicia durante las próximas horas y este delincuente también que pierde la vida fue abatido por estos disparos que realizan los carabineros, donde se produce un intercambio, hay una balacera en lo que es la comuna del Bosque, en medio de este asalto frustrado, que logra entonces ser justamente de ese método, gracias a carabineros que realizaba con un patrullaje preventivo y se logra entonces frustrar lo que fue este asalto que ocurre muy temprano, a las 6 de la tarde todavía había luz y que todo esto logra, por supuesto, ser captado por estas imágenes de cámaras de seguridad. Tenemos declaración de carabineros, también de la PDI, pasamos a escuchar lo que nos comentaron. Estos sujetos entran premunidos con un arma de fuego, con una pistola, por lo que logramos ver en las imágenes, y por eso carabineros al momento que desciende de sus vehículos también saca su armamento de servicio. Se produce un intercambio de disparos, resultando un delincuente herido a bala a manos de carabineros, el cual finalmente falleció en la asistencia pública. En este mismo procedimiento uno de los carabineros es lesionado al recibir un proyectil por parte de los delincuentes, el cual afortunadamente fue detenido por su chaleco balístico. Claro, la información también que se ha entregado es que estos delincuentes venían siguiendo a este matrimonio, es por eso que lo siguen hasta su domicilio, en este lavado de vehículos que queda de forma contigua, con también su casa, y es ahí donde logran llegar luego de un minuto de diferencia, bajan y logran entonces realizar este asalto que fue frustrado posteriormente por carabineros que estaban realizando un patrullaje preventivo. Cambiamos de información y durante esta semana, hace algunos días le contábamos de esta noche de ataques incendiarios que tuvo la comuna de Providencia, en que tres locales fueron atacados con bombas módulos aparentemente, dos automotoras y también un local nocturno ahí en la mencionada comuna. Por estos hechos hay solamente un detenido, un joven de 24 años que pasó a control de detención durante la jornada, se le amplió y ya la jornada de ayer sábado se realizó su formalización. Él quedó en prisión preventiva, fue por un plazo de 90 días. Ahora el motivo por qué realizó este ataque incendiario, también se dio a conocer en lo que fue esta audiencia. Él estaba en este local nocturno ahí en la comuna de Providencia, mito urbano, con su pareja. Él tuvo una discusión con ella, posteriormente con los guardias y fue obligado a desalojar lo que es este recinto. Él abandona, pero llega en una segunda oportunidad para reclamar y pedir algún tipo de explicación de por qué fue echado directamente de lo que es este local nocturno. Luego aparece en una tercera oportunidad, esto también en base a la declaración de algunos testigos, que señalan que él llega y ataca lo que es este local con dos bombas molotov. Es al menos la imputación que le está realizando la Fiscalía Metropolitana Oriente y es parte también de los antecentes que se conocieron en esta audiencia. Es decir, esto se puede traducir en lo que es un arrebato de furia luego de esta discusión en que él quiere cobrar venganza de cierta manera. También le hace saber así a su pareja de que él iba a realizar algún tipo de acto, algún tipo de ataque y lo confirma directamente realizando este ataque con bombas molotov, que es parte también de lo que se dio a conocer en esta indagatoria. Por este ataque resultan dos personas lesionadas, una cajera y también un cliente. La cajera aparentemente con lesiones de gravedad, otra con lesiones leves. Y es un tercer cliente que participa en lo que es el seguimiento. Él observa a este joven de 24 años, le da seguimiento, luego se suman patrulleros de la Municipalidad de Providencia y finalmente se logra su detención. A él solamente se le está acusando por este ataque al local nocturno. En cuanto a las automotoras todavía no está vinculado, si bien hay declaración de testigo, todavía no hay pruebas sólidas que lo vinculen derechamente con esos otros dos ataques en el que al parecer también habrían participado otras personas. Eso es parte de la indagatoria que se está realizando y en estos 90 días de investigación, por supuesto, van a ser parte de los antecedentes. Acá estamos hablando de un joven de 24 años, muy joven, por supuesto, él es estudiante de sociología, no tiene ningún tipo de antecedente policial, no había sido detenido en otra oportunidad y es parte también de lo que señala la defensa para en esta oportunidad poder darle alguna otra medida de cautelar. Finalmente se decreta lo que es la prisión preventiva por este ataque que realiza. Acá son tres delitos los que se le está imputando, que es el porte de artefacto incendiario, incendio y también el delito de lesiones. Por todos estos casos está arriesgando hasta el momento hasta 15 años de cárcel. ¿Tenemos declaración? Pasamos a escuchar lo que nos comentaron ahí tras la formalización. Hubo un altercado que implicó que él saliera desde la discoteca y luego habría habido un segundo ingreso para un reclamo, por eso por haberlo sacado, y un tercer ingreso, ya no ingreso, sino que definitivamente la llegada por el imputado con los artefactos incendiarios. Un joven de 24 años, estudiante de sociología, sin ningún antecedente penal por ningún hecho anterior. Por lo tanto, él está muy mal anímicamente. Claro, arriesga hasta 15 años de cárcel por realizar este ataque incendiario. Él lanzó dos bombas Molotov, por supuesto una indagatoria que continúa, serán 90 días de investigación. Mientras tanto, este joven de 24 años va a permanecer en prisión preventiva. Cristian Cereceda, con toda la información policial, muchísimas gracias. Que estés bien, buenas tardes. Pidieron el servicio de una aplicación móvil, pero eran asaltantes. En el forcejeo con el conductor, terminaron chocando contra la reja y pared de una casa. El vehículo quedó incrustado en el living, donde un niño de 7 años resultó con fractura en su mandíbula. Hay un señor que es como gordito por el lado y ese era el que supuestamente lo habían asaltado. ¿Es el que están atendiendo ahí, parece? Al que más cuidaron era el que no era el otro. La escena era tan poco habitual que más de alguien tomó su teléfono y grabó el particular momento. ¿Qué hacía y cómo llegó un vehículo al living de una casa? No, cuando yo me asomé acá, era una polvadera terrible. Quedó incrustado en una vivienda. Arrasó con todo, incluido reja y muralla. Aunque en primera instancia, certeza de lo ocurrido no había. Pensaba que había sido una explosión del medidor, una cosa así, o algún televisor que se reventó. Yo vivo en unas casas más allá y yo sentí un ruido fuerte. También dije una explosión, pero no, era esto. Nos sentimos un estruendo muy grande. Yo pensé que era como un terremoto, porque fue muy fuerte. Nadie sabía bien lo que había pasado, tampoco quien llamó a carabineros por un accidente. Se trató de un asalto a un conductor de una aplicación móvil, que por defenderse y ante el susto, aceleró chocando contra una casa. A la víctima o al conductor lo intimidan con un arma cortopunzante. Toda vez que los individuos le propinaban en primera instancia un corte en el brazo derecho, impactando en primera instancia con una reja de un domicilio y después con ya el ventanal del mismo. Ocurrió antes de la medianoche en Macul. Una familia compartía el interior de la casa, cuatro adultos y cuatro menores. Algunos venían del circo. Un niño de siete años quedó con fractura de mandíbula y será operado. Increíblemente, nadie más resultó herido. Había uno debajo de la camioneta, el más chico. Se levantó a tomar agua, a buscar sus cosas y en ese momento entró el vehículo al domicilio, en el cual sufrió lesiones. El daño material para la familia es importante. Creen que por lo menos 10 millones de pesos de la reja quedó poco en pie. De la muralla, nada. Perdieron además un televisor y otros muebles. El living está destrozado. Hace 14 años que viven en esta villa de Macul. Solo rescatan que nadie haya muerto. Lo material, aunque costará, dicen, lo pueden recuperar. Es deprimente, es triste porque el esfuerzo, el trabajo de años de una persona, se ve, la verdad que se ve, en un minuto se va. Y lo peor de todo es que tenemos un niño grave, un niño que está mal. Eso es lo que más nos afecta en este momento. Hace menos de un mes y a tan solo un kilómetro de distancia ocurrió esta denominada salida de banco. Asaltaron a una madre de 89 años y a su hijo de 48, a quien balearon para robarle 6 millones de pesos. Del año a la fecha, en este cuadrante los robos con violencia han aumentado un 61% y los robos por sorpresa un 22, según cifras de carabineros. Desgraciadamente Macul, que era una comuna muy vivible, diría yo, muy buena para vivir, muy tranquila, se ha ido echando a perder con el tiempo. Y ahora está muy mala. Vamos a hacer una manifestación y mostrar a la comunidad que Macul es una comuna insegura. Ya estamos cansados ya de la delincuencia. Los dos adolescentes acusados del asalto, de 15 y 17 años, fueron detenidos y enfrentarán a la justicia mientras la familia afectada intenta ponerse de pie. Era una de las actividades de fiestas patias en Cabrero, pero terminó con tres personas atropelladas. Todo ocurrió en el marco de una carrera de cuarto de milla. Por razones que se investigan, uno de los conductores perdió el control de su vehículo y embistió a los asistentes. Un menor de edad se encuentra grave, mientras que los conductores ya fueron formalizados. Era una actividad más que se enmarcaba en las celebraciones de fiestas patrias este viernes en Monte Águila, comuna de Cabrero. Todo iba con normalidad hasta esta carrera. Momentos más tarde, la llegada de equipos de emergencia daba cuenta de la gravedad del accidente. El auto negro se cruzó en el camino y hizo que el blanco se desviara hacia el lado derecho cuando sentimos el puro golpe contra las tres personas que atropelló. El resultado, tres personas atropelladas, una de ellas un menor de 15 años que se mantiene con riesgo vital. Las carreras se realizaban en el sector polideportivo de Monte Águila, donde a esa hora decenas de familias disfrutaban de la actividad. Estas carreras son muy bonitas, entretenidas, aquí viene gente de todos lados a correr aquí, pero muy bonito. La gente le dice que no se pasen las vallas papales hasta cierta parte, pero igual entran nomás. El evento estaba organizado y confirmado desde hace una semana por el Team Racing Cabrero. Era parte de la parrilla de actividades por fiestas patrias que ofrecía la municipalidad. Este tipo de actividad se realiza en el marco de una actividad programada, debidamente programada por la municipalidad de Cabrero. Cada organización, cada institución es la responsable de la organización, de la seguridad, de las autorizaciones respectivas para que las actividades puedan llevarse a cabo. No es resorte de la municipalidad. Luis Ortega Vega, de 26 años, y Jorge Castro Miranda, de 33, eran los conductores de los vehículos en carrera. Ambos fueron formalizados este sábado por dos cuasi-delitos de lesiones graves y un cuasi-delito de lesiones menos graves. La CIA de Carabineros investiga las causas que gatillaron el accidente. Y por circunstancias que se están investigando, uno de estos vehículos que se estaba desplazando por esta calle de Monte Águila, pierde el control del móvil, desvía su desplazamiento y atropella a tres personas. Estas tres personas resultaron con lesiones de carácter grave y una fue trasladada al hospital base de Los Ángeles. Los imputados quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en Carabineros, mientras se investiga este atropello que dejó tres personas heridas en Monte Águila. Fiestas Patrias 2019 Estamos en la cuenta regresiva para el término de las celebraciones patrias. Hoy es la última jornada de fiesta. Una larga fiesta que hemos tenido, se acaba, pero todavía quedan varias horas. Cristian Cereceda está en las fondas del Parque O'Higgins para que nos cuente qué está pasando con la espera de los clásicos tradicionales. Una tradición republicana ya, los remates. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya pueden apreciar ahí en pantalla lo último que va quedando. Empanadas, anticucho, también algunos terremotos que es de lo más apetecido por la gente que llegan acá hasta el Parque O'Higgins. Ya está ahora un poco temprano, pero las personas están llegando a disfrutar ya lo que son las últimas horas de este último día de Fiestas Patrias. Ya están rematando, yo se los comentaba, y acá están con una voz bastante enérgica. La energía, esto es Chile, esto es Santiago. Por acá tengo 30 y cucho por 5 lucas, tengo el verdadero terremoto, el que te prende y te vuelve loco, lo tengo a 3 por 5, tengo 2 choripanes, luca y media, pase y consulte nuestros precios. Están rematando con todo, terremoto por 5 lucas. 3 por 5 lucas, eso viene con su heladito, viene con todo, para el calor y para las chiquillos. ¿Cuánto vale un terremoto en jornada normal? Jornada normal está 3 lucitas, 3 lucas 200, por allí. Muchas gracias, vamos a seguir acá mostrando parte de este remate, la última jornada de estas Fiestas Patrias. También están llegando las personas, están consumiendo. Acá se ve un muchacho aparentemente con un terremoto. Amigos, ¿lo podemos estar consulta disfrutando el último día? Sí, obvio que sí, aquí estamos comprando y aprovechando la oferta, celebrando aquí con mi hermanito que está de cumpleaños, aprovechando que en este día en especial se puede aprovechar que está más tranquilo y menos personas, así que no. ¿Cuánto salió hoy el terremoto? Mil pesos el terremoto, de medio litro, así que nada. ¿Están rematando? Rematándolo ya hoy día. Aprovechar con todo entonces. Claro, con todo nomás, que se aproveche, que son los únicos días nomás. Lástima que se va el 18. Sí, último día nomás, aprovechar, se termina la pega, volvemos a la rutina mañana. Vale, éxito a disfrutar ese cumpleaños y también lo que queda de fiestas patrias. Vamos acá a seguir conversando con algunas personas que vienen llegando acá. Disculpe, buenas tardes. Hola. Disfrutando la última jornada, la última hora. Sí, aprovechando el último día que básicamente eso es lo que uno está haciendo ahora. Mira, acá si nuestro camarógrafo nos ayuda, anticucho, empanadas, también terremoto, ¿por qué vienen hoy? Básicamente lo que es anticucho, lo que es como más tradicional. También lo que es como parte de empanadas, lo que se consume harto en estos tiempos. ¿A qué hora llegaron? Llegamos como aproximadamente a las 12. ¿Y se ven más baratos al menos los precios? Sí, hay diferencias en los precios. Además que hay gente, por ejemplo, como ahora que está pasando con letrero señalando eso. O sea, ¿es para volverse loco con las ofertas que hay ahora? Se podría decir que sí. ¿Y el niño qué quiere? Sí. No, después vamos a ir a comprar una salchipapa, eso es lo que vamos a hacer después. Salchipapa para el niño, muy bien. Hay otros que prefieren anticuchos, empanadas, como acá el compañero que está comprando, amigos, viene por empanadas. Sí, estamos viendo empanadas, parece que está el local más barato hasta el momento. ¿Cuánto están? ¿Era cuánto eran? ¿Dónde y dos por tres lucas? Dos por tres lucas. Dos por tres lucas, barato, ¿no? Sí, está barato. ¿Y esto es el almuerzo? Sí, vamos recién a almorzar. ¿Y postre? Ahí vamos a elegir el postre. ¿Ellos eligen? Sí, ellos eligen. Vale, muchas gracias, vamos a conversar con la locataria. ¿Cómo han estado las ventas durante estos días? Ayer fue más o menos y hoy día ha estado lenta la cosa en la mañana, sí. El 18 y 19 fue full trabajo. De hecho estoy súper difónica, bastante grita. Pero sí, hoy día ha estado más lenta. Oiga, ¿y qué es lo que la gente más consume? Yo creo que la empanada, bueno, igual el anticucho lleva como la... Y el terremoto, que los jóvenes son los que más consumen el terremoto. ¿Quieren producto o ya se están agotando? No, yo creo que queda igual bastante. ¿Y van a rematar? Sí, yo creo que va a ser full rematar. ¿Y la empanada, precio normal? 2.000 pesos la empanada. ¿Y ahora? Claro, que es gourmet, hay varios tipos. Ahora es 2 por 3 lucas. Vale, muchas gracias, vamos a seguir acá conversando con algunas personas. Obviamente hay gran expectación, están llegando ya a principalmente consumir lo que es el almuerzo, ya son cerca de las 2 de la tarde. Todavía quedan algunas horas acá en el Parque O'Hins, vamos a conversar acá. Nos está mostrando la empanada, se ve exquisita. Sí, bueno, esta es una empanada vegetariana, somos uno de los pocos locales acá en el Parque O'Hins que tenemos empanadas, este tipo de empanadas. ¿Qué trae? Trae champiñón, champiñón natural, no es un champiñón envasado, queso y tomate. ¿Y a la gente le gusta? Sí, la verdad que insisto, nosotros somos el único local acá que está vendiendo este tipo de productos, la verdad que ha tenido muy buena aceptación. Se está yendo ya el 18 a estas fiestas patrias, quedan contentos, gusto a poco. En el caso nuestro nos vamos bastante conformes y cumplimos la previsión de venta que teníamos tanto de empanadas como de choripán. ¿La cumplieron o la pasaron? La cumplimos. ¿Se van contentos? Nos vamos contentos. Muchas gracias, que le vayan muy bien, vamos a poder ingresar a este local, acá vemos algunas personas que están consumiendo anticuchos, vamos acá a molestar al caballero, ¿cómo están? Al parecer en familia, disfrutando estas últimas horas. Sí, en familia acá compartiendo, muy bueno. ¿Qué compraron para el almuerzo? Estamos probando los anticuchos con dos bebidas. ¿Cómo estaban? Muy rico, muy bueno, muy bueno. ¿Y el remate? Tan remate, tan remate, buen precio, súper bueno. ¿Vinieron durante la semana, visitaron nuestro local? No, recién hoy día venimos a dar una vuelta, pero todo muy bueno, está todo muy barato. Muchas gracias, parte de la familia, eso es lo que se ve principalmente hasta ahora, muchos niños, cuidado aquí con la niñita, muchos niños se ven también en familias que están consumiendo ya a esta hora de la tarde, esperando el almuerzo, aprovechando también estos precios bajos acá en el Parque O'Higgins, ya en estas últimas horas, el último día de estas fiestas patrias acá, en lo que es para muchos el epicentro de las celebraciones. La invitación entonces, Cristian Cereceda, vienen los remates, muy buenos precios, muchísimas gracias, seguimos disfrutando por supuesto lo que queda de estas fiestas patrias aquí en Santiago. A las 9.30 cierra la fonda Santiago 2019, así que ahí atención que todavía queda tiempo. Oye, vamos a Coquimbo, vamos a la fiesta más grande de Chile porque también vive sus últimas horas, los campistas de hecho se preparan para dejar de poquito la pampilla. Anoche se vivió el último show en la explanada, Ricardo Muñoz nos cuenta todo desde el norte del país, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están Andrea Nicolás? Efectivamente los saludamos con este mar de gente que nos muestra ahí Max Kenf a esta hora de la tarde, cuando ya faltan pocos minutos para las dos. Porque vinieron todos, todos se vinieron directamente hasta la explanada de Coquimbo porque estamos en pleno remate, pleno remate. Es el que se vive durante la jornada del día de hoy, descuentos de hasta 50% en los precios originales que tenían acá los comerciantes, que han disfrutado de una semana llena de ofertas, descuentos y por supuesto ahí el cariño de quienes vinieron a celebrar hasta acá, hasta la comuna Puerto, las fiestas patrias que durante la noche de ayer tuvo de todo, ¿ah? Estuvo Alex Bueno con su bachata dominicana, también estuvo Adrián en los Dados Negros que presentó ahí a su hija con quien está desarrollando parte de su nueva carrera y cerraron la noche ahí con mucho éxito los chilenos de Villa Cariño y su pumbia casera que lo vinieron a presentar acá a Coquimbo. ¿Les parece si vamos a revisar ahí en imágenes parte de lo que pudimos reportear durante la noche de ayer ahí con los fanáticos que vibraron con la música chilena y también con los éxitos que nos trajo ahí Alex Bueno y Adrián y los Dados Negros? Pasemos a revisar. ¡Oh, Adoluno! ¡Súper bien! ¡He pasado súper bien! ¡Duele la parrilla de los artistas! ¡Excelente! Muy bueno el show, todo bueno, excelente. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? Eh, hoy día es el primer día que yo vengo y me gusta Alex Bueno. ¿Cómo le ha pasado? ¡Bien! ¡Excelente, excelente! ¿Cuál es la que más te sabe? ¡Cariño! ¡Todas, todas! ¡No hay! ¡Todas, todas, todas! Efectivamente, de hecho pensamos que es un poquito más de un millón. Estábamos muy contentos porque todas las noches, de las cuatro noches, hemos tenido sobre 200.000 personas. Esto ha sido un éxito. Tenemos todas las fotografías aéreas con nuestros drones y no solamente ha brillado la presencia de toda la gente guguimbana, sino que de afuera. Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones del alcalde, también de los fanáticos que disfrutaron del espectáculo. Lo decían, hay cerca de un millón de personas que se reunieron acá en la explanada de Coquimbo para venir a disfrutar de una nueva versión de la fiesta de la Vampilla. Nosotros vamos a seguir acá en el comercio. Tenemos a chilenos que están buscando ofertas a esta hora de la mañana. Amigos, ¿su nombre cuál es? Alonso. Alonso, cuénteme, ¿qué anda buscando el día de hoy? La ropa deportiva, eso. ¿Ropa deportiva? Oiga, ¿y le ha ido bien con la búsqueda? Sí. Oiga, ¿y ustedes de acá, de Coquimbo? Sí, sí, de Coquimbo. Ah, venido para acá. Oiga, ¿y la familia le ha ayudado a buscar algo, no? Perfecto, ahí tenemos entonces al amigo. Nos decían, ¿de dónde venía? Nos contaba usted. Vivía en el Olivar Bajo. En el Olivar Bajo. ¿Y vinieron un día a buscar ofertas? Sí, ofertas, porque hay que aprovechar. Hay que aprovecharla. Acá vemos en imágenes, entonces, el mantel tenía un saludo, ¿tiene un amigo acá? Un saludo. ¿A dónde? A Quique. Hay Quique, ¿tiene amigos allá en Quique? Entonces, ¿van a venir a disfrutar acá las ofertas de la patrilla? No, a ver, mi padrino está trabajando ya. Está trabajando. ¿Y va a venir para acá, me imagino? No, falta mucho. Falta un poquito. Bueno, amigo, ahí nos despedimos ahí del amigo. Vamos a seguir con el recorrido ahí en imágenes de Max Kempf, porque está todo rematando. Ahí vemos cortinas, visillos, a mil pesos el metro, chiquillos, hay ofertas realmente buenas. Acá está el amigo también de El Mote con Huesillo. Vamos a preguntarle en vivo y en directo, ¿cómo van los precios, amigo? La verdad que está todo bien entretenido, anda alta gente, a pesar que es día domingo y las ventas en realidad están en aumento. Esperamos que siga llegando gente y aquí tenemos el rico Mote con Huesillo, directo de Coquimbo para Chile, chiquillos, para los regalones. ¿Cuánto tenemos el Mote? Ahora a mil pesos, medio litro de Mote, chiquillos, todo de calidad y de la zona. Para toda la gente que vuelva, recuerde, vuelva a la Pampilla, aquí está todo de moda. Perfecto, ahí entonces a mil pesos el base de Mote con Huesillo y nosotros nos vamos a quedar acá. A ver si alcanzamos alguna oferta, vemos calcetines a 500 pesos, también pares de tres por mil pesos. Vamos a quedarnos acá a buscar alguna de las ofertas y nos despedimos allá con ustedes, Andrea Nicolás. Ricardo, nos quedamos muy pendientes a ver cómo termina esta, la fiesta más grande de Chile. Lo decías tú, más de un millón de personas y lo comentábamos ayer también, algunos que se quedan hasta mañana probablemente para que la fiesta no se acabe allá en Coquimbo. Bien, Ricardo, nos vemos. Buenas tardes, parece que partimos el contacto. Pero ahí está, está aprovechando las ofertas. Vamos a cambiar completamente de tema. El presidente de la República, Sebastián Piñera, ya se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, para ser parte de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. En su paso también mantendrá reuniones para analizar temas como el cambio climático y la crisis en Venezuela. Valentina Reyes, con toda la información desde Nueva York. Valentina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos desde la ciudad de Nueva York. Caluroso, soleado, muchos disfrutando de esta jornada de domingo. Aquí llegó el presidente Sebastián Piñera durante la mañana y entregó un punto de prensa. El presidente va a participar de la Asamblea General de la ONU, que este año tiene un fuerte énfasis en la lucha contra el cambio climático. Pero se refirió a otros temas, temas de interés regional a nivel de Latinoamérica. Y estamos hablando de Venezuela. Porque el presidente lo dijo. Aquí hay dos focos. Uno es el cambio climático y otro es la defensa por la democracia y los derechos humanos. El presidente respondió a las críticas que se han dado en Chile producto del respaldo de Chile al TIAR. Que entre otros mecanismos apoya el uso de la fuerza para acabar con situaciones que amanecen con la paz en América Latina. Y que se dice, abre una puerta para el uso de la fuerza contra el régimen de Maduro. Que dijo el presidente que las críticas son infundadas porque hay otros mecanismos de paz antes de llegar a ese punto. Además, respondió a la presidenta Michelle Bachelet, que dio una entrevista para el informante. Y señalaba la expresidenta Michelle Bachelet que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea de Venezuela. Pero que el presidente electo es Nicolás Maduro. Vamos a ver de inmediato la respuesta que dio el presidente Sebastián Piñera aquí, en el primer punto de prensa en la ciudad de Nueva York. La única institucionalidad verdaderamente democrática que existe en Venezuela es la Asamblea Nacional. Esa Asamblea, después de un fallo del Tribunal Supremo, designó a Juan Guaidó como presidente encargado. Y por tanto, para Chile, el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó, porque ha sido designado, de acuerdo a la Constitución venezolana, por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que existe en Venezuela. Hay que terminar con la dictadura de Maduro, que es una dictadura corrupta, incompetente, con ligazones con el narcotráfico, y que ha provocado una crisis política, económica, social y humanitaria de extraordinaria gravedad en el pueblo venezolano. Bueno, les comentábamos que acá el foco es la lucha contra el cambio climático. De hecho, mañana tiene lugar la cumbre contra el clima a la que convocó el secretario general de la ONU. Y acá Chile va a participar en varias instancias, una de protección de los océanos, y además se va a lanzar una alianza de protección de los bosques tropicales. Chile encabeza esta alianza con Francia y con Colombia. Busca proteger los bosques mucho más allá de lo que pasa con el Amazonas, que ha sido noticia en las últimas semanas, producto de los incendios forestales que están arrasando a esa zona de América Latina, importante también a nivel mundial. Va a tener una serie de reuniones, encuentros bilaterales, por ejemplo, con la directora de Greenpeace, y además el presidente va a terminar la jornada de lunes recibiendo un premio, el premio Global Citizen Award. Vamos a revisar parte de lo que decía el presidente sobre este tema, la agenda verde, que también tendrá lugar acá en la ciudad de Nueva York. El contribuir a que la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global se haga con mayor sentido de urgencia y con mayor sentido de eficacia. Para este objetivo, Chile va a participar en la alianza para proteger los bosques lluviosos, que son esenciales para la salud del planeta. Vamos a participar en la cumbre del clima que organiza el Secretario General de Naciones Unidas y que es la última cumbre previo a la COP en Santiago de Chile. Y lo que busca es motivar, incentivar a los países para que asuman compromisos más ambiciosos y más exigibles en materia de control de las emisiones de carbono. De estos días en Nueva York, el día lunes 23 es el que tiene la agenda más cargada del presidente Sebastián Piñera y al martes 24 interviene en el debate de la Asamblea General de la ONU y el día miércoles 25 el foco pasa a nivel regional, con reuniones de ProSur y de la Alianza del Pacífico. De todo esto les vamos a estar informando a través de nuestras plataformas de 24 horas y de nuestras ediciones. Valentina, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos. Que estén muy bien. La expresidenta Michelle Bachelet comentó en una entrevista exclusiva temas de contingencia nacional, las diversas polémicas que la han acompañado y aclara rumores sobre su futuro político descartando una nueva candidatura presidencial. Todo esto usted lo podrá ver esta noche en El Informante. A continuación le mostramos un adelanto. No habría ni un argumento que me permitiera convencerme, ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente, no, no vas a ser candidata. O sea, no estoy diciendo que los chilenos no quieran que yo sea candidata. Estoy diciendo de que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata. El líder del movimiento de participación popular, José Pepe Mujica, dijo esperar que su país no sea como Chile en materia de educación. Según informaciones que hicieron esta entrevista en un acto realizado en Montevideo este fin de semana, el expresidente uruguayo hizo estas declaraciones, haciendo alusión al candidato presidencial del conservador partido colorado, Ernesto Talvi, quien ha mencionado muchas veces tanto a Chile como a Nueva Zelanda como modelos a seguir en distintos aspectos. Escuchamos parte de la intervención del expresidente uruguayo. No peleamos contra un Uruguay. No queremos un Uruguay que sea como Chile. Ojalá que Chile pueda superar la injusticia que tiene con los mapuches. Ojalá que Chile pueda algún día tener estudiantes que no queden hipotecados para terminar una carrera. Ojalá, ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en el Uruguay. Ojalá y se lo deseamos. En Hong Kong siguen las manifestaciones contra el gobierno en el 16º fin de semana consecutivo de protestas en el que la policía antidisturbios sigue reprimiento a los manifestantes. El movimiento de protesta había convocado a poner a prueba la capacidad de resistencia del aeropuerto perturbando sus edificios así como sus accesos por tren y por carretera. Sin embargo, no lograron alterar el centro comercial porque las autoridades redujeron el tráfico ferroviario y en automóvil. Además, aumentaron los controles policiales el aeropuerto de Hong Kong, el octavo más grande del mundo y ha sido objeto de las protestas de manifestantes que desde junio denuncian el retroceso de las libertades y la injerencia del gobierno de Pekín en esta región semi-autónoma y ex-colonia británica. Estallan insólitas protestas en varias ciudades de Egipto exigiendo la renuncia de su presidente Abdel Fattah al-Sisi. La policía arrestó a 74 personas y utilizó balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar la manifestación. Centenares de personas se ocuparon en la noche de este sábado del centro de la ciudad de Suez, en Egipto, en un nuevo desafío a la prohibición de protestar contra el gobierno. Los manifestantes fueron convocados a través de internet por Mohamed Ali, un empresario egipcio en el exilio en España. Desde septiembre se han hecho virales sus videos donde denuncia la corrupción del régimen militar de Sisi. Sin embargo, el presidente de Egipto negó estas acusaciones y ha asegurado que es honesto y leal al pueblo de la iglesia. Este domingo el presidente iraní Hassan Rouhani presentará un plan para crear seguridad en el Golfo en cooperación con otros países de la región en la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana. Hassan en una ceremonia que conmemora el aniversario del comienzo de la guerra de la República Islámica de 1980-1988 con Irán, a este anuncio para rebajar las tensiones y tratar de evitar un mayor despliegue de tropas estadounidenses en la zona. Durante la conmemoración fue presentado un sistema de artillería fabricado por el ejército iraní llamado Hael que tiene un radar pasivo y detecta el objetivo sin liberar ondas, lo que le permite actuar sobre el blanco sin ser visto. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el viernes el envío de tropas estadounidenses para reforzar las defensas aéreas y de misiles de Arabia Saudita después de los ataques a las refinerías sauditas. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha instado este fin de semana a imponer sanciones internacionales contra Venezuela para detener el apoyo del mandatario Nicolás Maduro a guerrilleros, disco y narcotraficantes colombianos que amenazan con desestabilizar la región. El presidente Duque ha acusado a Maduro de proporcionar refugio a integrantes del Ejército de Liberación Nacional de antiguos líderes y combatientes de las guerrillas de las FARC, quienes el pasado mes de agosto anunciaron su regreso a la lucha armada, rompiendo por lo menos una facción el Acuerdo de Paz de 2016. Colombia es el principal destino de miles de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que sufre el país petrolero, donde existe actualmente escasez generalizada de alimentos y medicinas. Más de un millón de venezolanos residen actualmente en Colombia. Deben examinar sanciones y acciones coordinadas para que la amenaza de estar protegiendo al terrorismo en su territorio cese, pero adicionalmente yo creo que no solamente los países miembros del TIAR, sino el resto de la comunidad internacional debe entender que la dictadura debe llegar a un final pronto. La policía nicaragüense disparó este fin de semana a manifestantes antigubernamentales con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y balas de goma hiriendo a personas. Con globos azules y blancos, los manifestantes se reunieron en varios lugares de Managua para condenar la muerte del adolescente Matt Romero durante una marcha el año pasado y exigir elecciones para reemplazar al presidente Daniel Ortega. La crisis en el país completa 17 meses. La policía movilizó a cientos de oficiales en toda la capital el sábado temprano para bloquear la protesta que el gobierno había prohibido. Los grupos opositores exigen el cese de la represión, los asesinatos y que se libere a más de 120 presos políticos. Nicaragua sufre una grave crisis sociopolítica que ha dejado 328 muertos desde abril del año 2018 de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un incendio se declaró esta mañana en un rascacielos de unas 50 plantas ubicadas en el Times Square de Manhattan en Nueva York según se aprecia en un video difundido a través de Twitter. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad difundió estas imágenes de sus efectivos trabajando sobre el terreno para tratar de apagar el fuego que ha dejado personas con heridas leves. En las imágenes se observa como una gran columna de humo envuelve el edificio afectado por las llamas mientras los transeúntes observan este incendio. Según The New York Times, el hotel fue evacuado tras declararse este incendio que fue controlado al cabo de hora y media. Las llamas podrían haberse originado en unas tuberías del interior del edificio según una de las versiones, pero aún no hay una confirmación oficial. Batman cumplió 80 años y para celebrarlo, fanáticos del superhéroe de ficción iluminaron con la batiseñal edificios emblemáticos de ciudades como Melbourne en Australia, Berlín, París, Barcelona y también Londres. Millones de fanáticos de todas las edades se reúnen en seis continentes para celebrar con diferentes actividades el nacimiento del caballero oscuro. Las celebraciones buscan destacar al personaje enmascarado y uno de los íconos de DC Comics y más reconocido en la cultura pop. El superhéroe apareció por primera vez en 1939, fecha en la que comenzó a ganar popularidad y reconocimiento en todo el mundo por ser un personaje oscuro y misterioso, ambientado en una ciudad llamada Gótica. Esta semana se ha intensificado la crisis en Cuba, una situación por supuesto que ha generado problemas. La isla se enfrenta estos días a la que podría ser su peor crisis energética desde la década de 1990 al interrumpirse parcialmente los envíos de combustible. La gasolina comenzó a faltar esta semana, poco después que el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la nación caribeña enfrenta un déficit de combustible debido a las sanciones de Estados Unidos contra las navieras que transportaban el petróleo venezolano, cuyo primer síntoma fueron las paradas de autobuses abarrotadas de personas. Recordemos que Venezuela es el principal aliado político y proveedor de crudo de la isla. Las imágenes de filas interminables en las estaciones de servicio se multiplican en Twitter. Incluso las autoridades han incitado esta semana a potenciar el uso de caballos, bueyes y otros animales en el transporte y la agricultura para combatir la grave crisis energética en el país. Volvemos al país, autoridades realizan un balance e inspeccionan en terreno la implementación de las medidas de contingencia en el peaje Angostura de la Ruta 5 de cara al retorno de vehículos a la capital luego de este fin de semana largo. Vamos con Solanche Ramírez que tiene todos los detalles. Solanche, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entre 140 y 150 mil vehículos se espera que regrese durante esta jornada a la capital tras la celebración de fiestas patria por las diversas carreteras que se encuentran en nuestro país. Una alta cifra histórica han catalogado desde el Ministerio de Transportes y también del Ministerio de Obras Públicas debido a, bien como lo decía, la cantidad de días que se tenían para celebrar las fiestas patria. Por esta razón, en una llamada a operación retorno, las autoridades se refirieron al plan de contingencia que tienen durante esta tarde. Pasemos a revisar las declaraciones del Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Esperamos que ese flujo en la carretera 5 Sur va a ser aún mayor que el de ayer. Afortunadamente la gente ha escuchado el llamado que hemos hecho a aprovechar los espacios de la mañana y antes de, digamos, las 10, 11 de la mañana había entrado el doble de vehículos de lo que teníamos presupuestado. Así que eso va a ayudar, creemos, durante el resto del día. Pues bien, una cifra histórica de vehículos que regresan a la capital después de la celebración de fiestas patrias durante esta jornada que se espera que se produzca la mayor confluencia de automovilistas durante las horas de la tarde. Una celebración de fiestas patrias que no estuvo exenta de accidentes de tránsito. Si bien se redujo la cifra en este sentido, también se realizaron fiscalizaciones a los medios de transporte que salieron de la capital en las diversas regiones del país. Pasemos a revisar las declaraciones de la Ministra de Transportes y también de Carabineros respecto a este tema. Quiero anticipar que el registro que tenemos hasta ahora de fallecidos en accidentes de tránsito llega a 21 personas, lo que se compara con 39 del periodo completo del fin de semana de fiestas patrias del año pasado. Creemos que es un avance. Hay una cantidad, o hubo una cantidad de 894 accidentes de tránsito, 35% menos que el año pasado y una cantidad de 620 personas lesionadas, un 30% menos también que el año pasado. Una reducción a los accidentes de tránsito durante esta celebración de fiestas patrias, pero también se podría deber, según las autoridades, a la realización y masificación de narcotest y narcotest, donde un 25% de los narcotest realizados durante estas celebraciones dieron como positivo. Ahora nos encontramos en la Ruta 5 Sur, en el peaje de Angostura específicamente. Pasemos a revisar cómo está el tránsito vehicular a esta hora. Se puede apreciar que está totalmente expedito, no hay congestión, está todo con habitual tranquilidad a esta hora. Y también donde la Ruta 5 Sur se realizó durante esta mañana el peaje a Luca. También se prohibió el ingreso a camiones durante toda esta jornada. También en la Ruta 68 se espera también que se habiliten las tres pistas por uno. Y también acá en el peaje a Angostura. Todo el tipo de información que quieran revisar lo pueden hacer accediendo a través de nuestra página web de 24horas.cl para saber cómo están. Se está monitoreando continuamente el flujo vehicular en las diversas carreteras que se encuentran a lo largo de nuestro país. Entonces, recordar que todo el detalle, el minuto a minuto, también lo pueden revisar en 24horas.cl. Que estés muy bien. Buenas tardes. El Tiempo De las carreteras al tiempo, Don Ibar Torres, ¿cómo está usted? ¿Cómo se viene la cosa? ¿Qué tal? Ya hay más calorcito. Más calor que ayer, obviamente. Ya tenemos 25 grados y 4 décimas acá en la capital. Y esto sigue, sigue subiendo. Un poquito más. Bueno, vamos ya con los detalles y el pronóstico de inmediato. Hoy solamente precipitaciones en la zona austral, pero en la noche. El resto del país se mantiene muy estable, con viento obviamente en la costa. Y no tanto como ayer, pero va a estar presente. Veamos los detalles de inmediato. Comenzamos, por supuesto, por la zona norte. Paralí, Caíquica, Escasas Nubes, Santo Fajasta también. La Serena va a quedar parcial con 14 grados. Ha mantenido nublado, incluso la mañana muy húmeda. Algunas llovinas locales. En la región de Valparaíso, también esperamos que despeje en las próximas horas con una máxima de 16 grados. En Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, cielo claro, máximas gratas. 19 grados en Talca, 17 en Concepción. Sigue el tiempo estable en la región de la Araucanía, con una máxima de 16 grados. Cielo despejado. También en Valdivia, Solno, Puerto Montt. Pocas nubes, prácticamente despejado. Máxima no muy generosa, 12 grados para Puerto Montt. Y en Quillón se mantiene nuboso con 11 grados. La región de Aysén. Para Coyhaique, una máxima de 10 grados. Parcial. En Chile Chico, despejado. En Puerto Natales y Punta Arena, predominantemente nublado. Pero las precipitaciones, como dijimos al principio, llegan en la noche. En Puerto Williams, cielo nublado, máxima de 6 grados. Y nos depara esta tarde acá en la capital. Está como va a piscina, ¿o no? Por ahí andamos, por ahí andamos. Falta un poquito. Mucho entusiasmo. Falta un poquito, un par de grados más. Sí. Entre los 25 y los 28 grados en la región metropolitana. Acá en el centro ya tenemos 25 grados y algunas de encima. Y recuerde que mañana, en la madrugada, a las 4.50, llega la primavera. Sí, pues el equinoccio de primavera, ¿no? Así es. Tanto el día como la noche van a ser iguales en todo el planeta, salvo los polos. Miren. Bien, seguimos. Veamos que siguen los próximos días. Se estable el tiempo en la capital. Cielos prácticamente despejados. Algunas nubes el día jueves. Probablemente este día incluso algunos bancos de niebla en el sector poniente. Mientras tanto, el lunes 24 grados. El día martes 26 grados. Atención, el miércoles 29 grados. Con este calor esperamos la formación de una vaguada costera. Por eso que es probable que el sector poniente se registre algo de niebla matinal. Y el día viernes bajo un poquito unos 19 grados, pero siempre cielo despejado. Mira, el miércoles. Lluvias, olvídense. El miércoles está cerquita para un piscinazo. Estamos para el piscinazo. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos a punto. No, pero falta para la temporada de piscina. Sí, pero las temporadas lo ha llevado. Igual. En su corazón. En su corazón. Volvemos a lo peor. Volvemos a lo peor. Gracias, Iván. Volvemos a lo peor. Que te vaya bien. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. No se vayan. Deportes. ¿Cómo les va? Revisamos las principales informaciones deportivas de esta jornada de domingo. Y nos vamos a Francia porque Christian Endler, si bien perdió la final de la Copa de Campeones del Fútbol Femenino en Francia ante el Lyon, fue la gran figura en un partido que terminó empatado 1 a 1 en los 90 minutos, con Endler como gran figura. Luego, en el tiempo extra, no se movió el marcador y finalmente en penales terminó perdiendo el Paris Saint-Germain ante el Olympique de Lyon. Lo que nos interesa a nosotros también es que mañana se van a entregar los premios de Vest, donde Christian Endler es candidata a ser la mejor arquera del mundo. Es una votación que se va a entregar por primera vez en el fútbol femenino y estaremos atentos. Ya están los resultados que todavía no se conocen, pero mañana es la gala en Milán, donde Christian Endler, como lo decíamos, podría ser elegida como la mejor arquera del mundo por la FIFA por atajadas como aquellas. Revisamos también los goles de la jornada porque hubo protagonismo de algunos jugadores chilenos. El Bolonia tenía la oportunidad de meterse arriba como escolta del Inter, pero sin embargo cayó como local ante la Roma, el equipo de Gary Medel. El primero, Alexander Colarapa, anotó con ese tiro libre el 1-0 para el conjunto de la Loba de la capital italiana de la Roma. Luego, para el equipo de Medel, empató los 54, Nicola Zanazone. Era un punto importante para el equipo que es dirigido por Sinisa Mihailovic, que además está luchando contra una cáncer. Vemos ahí justamente la buena ejecución del delantero, pero en el minuto 94, 90 más 4, aparece ya Luca Mancini con toda la libertad en el área para abatir al portero de la Bolonia. Y es la victoria entonces para la Roma. El Bolonia lamentablemente desaprovecha una buena opción de seguir con esta buena campaña en el calcio italiano, que es liderado hasta el momento por el Inter de Milán, que es el que tiene la campaña perfecta y que es el gran líder en el calcio. En cuatro fechas tiene 12 puntos. Por ahora el Bolonia se queda en la quinta posición con 7. Nos vamos a la Premier League, donde Manuel Pellegrini dio el golpe, porque con el West Ham United jugando como local, venció por 2 a 0 al Manchester United, que se llena de dudas. Incluso hay algunos que ya comienzan a pedir la salida de Ole Gunnar Solgjaer. Primero, Andrila de Charmolenko, marcaba el 1 a 0 en el minuto 44, y luego en el minuto 84, Aaron Kriusweb. Con ese tiro libre espectacular, batía la resistencia de David De Gea, comienza a tomar forma el equipo de Manuel Pellegrini, que otra vez, al parecer, va a estar teniendo una buena campaña. El año pasado lo que lo terminó condenando fue el mal inicio. Bueno, ahora está arrancando de mejor manera y está obviamente entrando en zona de pelea. Nos vamos con un gol chileno de un seleccionado nacional hasta el momento. Se trata de Diego Rubio, que anotó para su equipo el Colorado Rapids. Minuto 76, gol de Diego Rubio. Victoria de Colorado Rapids por 3 a 2 sobre el Kansas City. La ley del ex había jugado ahí Diego Rubio y le termina marcando entonces al equipo con el que estuvo hasta la temporada anterior. Buen gol de Diego Rubio, que también toma confianza. Y acá nos vamos al fútbol argentino, porque si bien yo les voy a contar de este gol de Iván Gómez, en el minuto 28 estaba Juan Fuentes y Gonzalo Jara en cancha para el Tincharrata para Estudiantes, Estadio Único de la Plata. Miren lo que pasa, por favor, en el minuto. Ya 47 del segundo tiempo. Hay una pelea en la cancha, comienzan los golpes y es ahí. Gonzalo Jara abraza a uno de los rivales y se terminó llevando todos los premios en la cancha de Estudiantes de la Plata. Combo que se perdía lo recibía Gonzalo Jara, el central de Estudiantes de la Plata, que fue expulsado igualmente y no hizo nada. Hay una gran pelea hoy día, un gran revuelo en el fútbol argentino, porque todos, aunque no lo crean, todos defienden a Gonzalo Jara. Porque fue el único que quiso parar. Fue el único que quiso parar la pelea, abrazó al rival y mira, por favor, cómo le pegaron por todos lados a Gonzalo Jara, que igualmente se fue expulsado, pero queda que hablar ahí en el fútbol argentino. Revisemos también lo que está ocurriendo en un Mundial, porque se está desarrollando la tercera jornada del Mundial de Rugby y algunos candidatos dijeron presente y con todos. Fue una jornada de goleadas. Por ejemplo, Irlanda derrotó de manera contundente por 27 a 3 a Escocia. Los del trébol, segundos en el ranking mundial, demostraron por qué son candidatos para quedarse con el título. Una gran presentación de los irlandeses que entraron con todo ante un rival que igualmente es desrespetable. Como Escocia, un 27 a 3 contundente para Irlanda. Otro que tuvo un estreno, eso sí medido, más allá del marcador, fue Inglaterra, que venció 35 a 3 a Tonga, pero algunos dicen que jugaron a media máquina. En el rugby se supone que no se puede aguantar demasiado, que si se puede avasallar al rival hay que hacerlo. Pero Inglaterra, claro, con algunas buenas figuras, sobre todo varios corredores que le pueden dar buenos resultados, un par de wing muy interesantes. Lo cierto es que dejó algunas dudas en cuanto a su funcionamiento. Y el otro que se estrenó también con una sólida presentación fue Italia, que venció al país africano de Namibia por 47 a 22 y pasó a ser el líder del grupo B, el conjunto italiano entonces, que es capitaneado por el nacido en Argentina Sergio París, que convirtió en el tercer jugador en jugar cinco veces un mundial. Estaremos también atentos a lo que va a ocurrir con el mundial de rugby y con algunas polémicas ya en, sobre todo Argentina, que podrían sancionar a uno de sus jugadores por una pelea con Francia. Y nos vamos a la Fórmula 1 porque Sebastián Fetel celebró en el Gran Premio de Singapur después de casi un año sin ganar una carrera. Fetel supo superar a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc. Ojo que hubo un error de Ferrari. Un error. Yo no quiero ser mal pensado, pero Ferrari se demoró más de la cuenta con Leclerc y por este error en el mismo equipo terminó ganando Sebastián Fetel. Dicen muchas cosas, pero lo cierto es que bueno, terminó celebrando Sebastián Fetel que era el número uno y Leclerc terminó segundo. Bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Chao. De esta forma ponemos fin a esta revisión. Los invitamos a seguir en la compañía de Canal 24 Horas y también TVN, por supuesto. Que estén muy bien. Buenas tardes. Nos vemos.